Estamos a punto de salir con la pinche mandota Y bien ya estamos saliendo aquí de Chilpancigo Una vez más en el Deadpool con mis compas Camarón, Vitochín Y su servilleta, el mero mero mezcalero Estamos a punto de dar partida para Soya Cualco Vamos a regalar una botella de mezcal que le tenemos preparada para el Suscriptor número 200 Que me mandó su captura para decirme que era el suscriptor número 200 Así que me siento completamente comprometido para llevársela Espero y nos puedan recibir las personas de Soya Cualco bien a todo dar Porque este video va a quedar al puro llavazo, al cienazo Ahí estamos al pendiente amigos Y aquí viene un motoclub Y hemos llegado aquí a Paso Morelos Aquí vamos a hacer una, un stab Vamos a ir por mi carnalito, el Jorge Que aquí está haciendo residencia Y de ahí nos vamos a ir hacia Huichico, hacia aquella dirección Ahora estamos para Capapazo Morelos Vamos a ver el carnal y de ahí nos vamos para allá Para Grupo Huichico Aquí vamos a pagar Estamos haciendo maniobras Y aquí está tomada la caseta De Paso Morelos solamente 20 pesitos pagamos Así que nos fue bien ¿Cuánto he cobrado? 30, 30 baritos Como pueden ver la banda de Paso Morelos ya está a punto también de dar partida Ahí están los toritos ya Que lleva Paso Morelos Y hemos llegado aquí a Sollacuautla Vamos a buscar este El casino Pero ya se pueden ver las banderitas de que hay fiesta Este es el municipio de los Figueroa Sollacuautla Sigo diciendo Sollacuautla Tiene nada más aquí como se ve Aquí va a ser el encuentro De los pueblos Pero por aquí vamos a ver dónde nos estacionamos Carnalito Aquí están Chakis Pitochitas Y camarones Ya estamos listos Para ir a la mala producida Nada más Ahí va el mero, mero Mezcalero Y aquí acaba de llegar la banda de Paso Morelos Que trae los toros en el cerro Aquí tiene el comisario Y toda la bandota de Paso Morelos La carbonera presente también Como de que no Ahí nomás Esos son los toros de compromiso Que traen como siempre Ese sonrix Como siempre es costumbre Puedes traer Unos toritos Ese sonrix Como siempre es costumbre Puedes traer Unos toritos Unos toritos ¿Qué compad? ¿Qué compad? ¿Cómo andamos? Bien, bien ¿Qué es el torito? ¿Cuántos? ¿Tres? Se vencido este Torito Su papá Era la herencia chingona Del rancho de la carbonera Se llamaba el tornado Este es el hijo del tornado De los mejores toros de Paso Morelos Este es el famoso tornado Sale, sale Y viene toda la raza Soy a Coca ¿Ya llegó Paso Morelos? ¿Ya llegó Paso Morelos? Ya Ahí viene Por lo que venimos Chequen nada más ¿Esto qué es jefe? Me olvidaron Mezcalito Mezcalito En un square Pero este no es Realmente no es square Sino es un mezcalito Hasta se me está haciendo agüita En la boca Se ve que está Del lujo Y aquí se sentó Aquí al lado mío El dueño Del tornado Que trajo hoy ¿Qué me puede decir El año compa El año del Pinche tornado ¿Cuántos años tiene El tornadito? Ahorita seis años Ya Seis años Es uno de los que dejó El toro El toro viejo El mero chingón Era el tornado ¿Cuál es el dueño De los dos? ¿Cuál es el mejor Para usted? Pues el primero ¿El tornado El primero Siente que Era más difícil Para los jinetes Tenía más miedo Sí Tiene una historia Muy buena En serio Es el tornado El viejo Sí Pues aquí tenemos A nuestro amigo Este El mayo Cárdenas Sí Es el rancho La carbonera Es el dueño Del torito Que acabamos de grabar Tiene su historia El tornadito Pues ahorita Vamos a ver Si lo podemos grabar Para ver Que tal sale Hoy reparando Muy bien A ver Vamos a Sale el canalito Échale 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 A ver Grábale A ver A ver Estás emocionado Pero más grande Es descapada Y ve Mira nada Espérate 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 Nos acaban de decir Que este mezcal Es un destino De Paso Morelos Realmente aquí No tienen fábrica En Ciudad Pocla Pero Tienen mucho maguey Entonces el maguey Lo llevan Y lo procesan En Paso Morelos Miren nada más Cómo se cae más perdita Eso quiere decir Cerro Aquí tenemos A un maestro mezcalero Chequen nada más De este lado Cerro Como cuántos Como cuántos grados Sí le dices Sí Mira nada más Vamos a ver Qué tal Saludita Para todos mis seguidores Traemos hoy La botella Del 200 suscriptores Esperamos Estamos esperando Desde aquí De este pueblico No lo hemos visto Y como en cada pueblo Mi hermano Mira nos están dando Ofreciendo un cartón De 2X Oye Esta es la fiesta Gratis Esta es la fiesta Y aparte Nos dan a disfrutar Un buen mezcal Como ustedes pueden Prueba el cabrón Prueba el cabrón Si de cada fiesta Siempre nos invitan Y nos tratan mejor En los lugares donde vamos Y nos consienten a todas Prueba el cabrón Miren Prueba el mezcalito Salud Es del maguey delgado 50 grados Que se siente Aunque lo ha humeado Del maguey Prueba el cabrón Prueba el cabrón Prueba el cabrón Prueba el cabrón La gente Muy rico Muy bueno Se siente Se siente sobrecito No te raspa la garganta Nomás sientes el cabrón Tiene el cabrón Y vamos a dar Con un buen quesito Mi respectivo quesito Después de un peguecito Como le hemos enseñado A todos los camaradas Aquí A ver jefe A ver jefe Que estamos A ver A ver A ver A ver Gracias ¿Cómo nos vas a manejar? ¿Cómo nos vas a manejar? ¿Cómo nos vas a manejar? A ver Con un quesito Salud Prueba el cabrón Dime que el pizza Esa es el mezcalito Mezcal del magrit delgado 50 grados Mira Sin lugar Nada Vamos a ver Quecito Esto Acá Pero ahorita Miendo pues Como tipo negocio Te invitan Los pueblos Tres Dos Para que Haga Un tipo Competece Como si te vas a ver A ver Ya ves que nos cooperamos Y ahorita Ya surto Y ve Los otros meses No tiene O sea Es lo que Recaban A ver Quinta Maza Ah si Ah Si Es No lo saben Desde Paso Hasta Más o menos Esa es Digo Que el plástico Si Ah Pero hace cuando Soya Llevo todos a Paso En la fiesta ¿No? Soya se llevó Sí Tres todos Amigos Y ahora Ustedes son Los obligatorios De traer Tres Tres Les piden Es lo que Estaba mencionando En mi video Para Que sepa La fiesta No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sobre. 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 Sobre, sobre, sobre. 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 febrero mañana la cabalgata que se celebra hoy que no la quinta de la candelaria y que éste que nos puedes decir de la fiesta como ha estado bien escalera y también hemos probado quesito hemos probado cueritos de media moronga no mames la neta que si no la hemos pasado aquí su pueblo de esgar estado de poca madre la neta otra le vamos a la botella y se seguimos de aquí en el encuentro en el encuentro de suyacotla con paso morelos cacaguanache y lagurillas para que vean ya se llegó la noche aquí está la banda de paso morelos la banda de paso morelos la banda de paso más El tren de La Habana se pone a bailar un brazo Aquí estamos botaneando ¿Qué tal está el canal? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡De luces! A huevo, después de echar una fuente botanita estamos a ver Este es la botana mayor, ¿no? Aquí con mi camarada, el Edgar Estamos viendo la entrega del 200 El 200 Mero Mero Mezcalero Suscríbanse al canal, ya saben, si quieren ganarse Hasta la próxima botella es a 500 Suscriptores, ahí está, eh Chivo que nada Estamos viendo ¿Pero Pedrín de Iguala, carnal? Ese es todo Ahí está el mero chingón El mero jefe de jefe Ese Pedrín, ¿qué traes, carnal? ¿Cómo andamos? Ese es todo Aquí está el mero pinche jefe de la pinche palomilla Y nada más para que se vea un filmado Ahí estamos Empresa El Caporal Chublada, todo México Cintorones, plata, oro, etc, etc Ahí estamos Conle El yerno, pinche yerno Le dio hija Camioneta, terrenos Todo A la chingada Un buen yerno Un buen yerno Un buen cero de la cancha Chublada Así continuamos Así continuamos Así continuamos entonces aquí están los toritos de esta noche miren nada más como se ven que tal carnalito puro torito perrón aquí el camarón y queriendo domar este es el tornadito el que grabamos de primerito viene representando a Pastor Morelos como de que no vamos a ver el que está bailando va a verlo por ahí un aplauso un aplauso un aplauso como andamos carnal al puro llamazo aquí andamos estamos esperando el tornadito el carnal está cómodo la apuesta a ver carnal carnal Dios no quiere lo va a seguir el tiempo si 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora aendale, deja la perilla, y deja la perilla, e chato! ¡A stärkan pollo! ¡Acanale! ¡Cempollo se la arrojo! ¡Á напiki! ¡Serquita se! ¡Serquita pollo! ¡Serquita pollo! ¡Serquita pollo! ¡Ahora! ¡Ahora ahí va la paci! ¡V Janet! a la pincel y esta periódica a la pincel ya pasó ahora 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 no, ya, 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 tu tiempo ya pasaron pincel ya, 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 tómale mejor uuuuuu yo tengo un cosito al pincel, al pincel y quedaste bien ahora pincel 1 ahora, 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 ahora bueno, chavalos ahí, levante, cago en esto, cago en esto, cago en esto de frente, de frente, asi, 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 asi asi, 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 asi no quiere así no quiere ¡Háblele! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¿Ese fue yo? ¡Ayori, ayori! ¡Ayori! Erban, Erban No quieren, no quieren, no quieren Uuuuh Miren nada más este torito Este viene de Paso Morelos Este es el tornadito Lo sacan moncita Este es el tornadito de Paso Morelos Como si nada Bienvencito el torito Saludos para Patlita El estado de Paso Morelos Aquí está el Es de la botella y aquí están preparando el pinche tornadito está bueno el pretal compa o está chiquito la banda que es un pretal chiquito donde va a salir y aquí están preparando el pinche tornadito y aquí están preparando el pinche tornadito la rubia la rubia le va a brincar le va a brincar le va a brincar suizo americano la rubia la rubia la rubia la rubia ¡Suscríbete! 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 ¡Empale! ¡Empale! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Elección! ¡Vamos!